y bueno pues damas y caballeros seguimos aquí a través de 318 latinos amigos y compadres de servidor raya garcía acompañado aquí por nuestra queridísima amiga de taquería la reina del sur cómo estás muy bien muy bien ya aquí listo para el día 30 de abril nos vamos a ver la primera como les fue la primera la fórmula un poquito de asada y esta vez van a ir por el campechano vamos a ver si está la fórmula ganadora ahí para taco wars vamos a hacer la tercera es la vencida no la segunda es la vencida la segunda es la vencida bueno la tercera de taco wars más o menos así que bueno muchachos no se lo pierdan por nada el mundo la entrada es completamente gratis van a poder ir a probar muchísimos tacos deliciosos por supuesto ahí va a haber muchísima diversión música en vivo a la la lo que es el área para niños ahí va a estar yo de dj y por supuesto van a poder probar los tacos deliciosos de taquería la reina del sur aquí tienen esta delicia de tacos dinos qué es lo que nos inspiró para competir en tacos antes que nada la primera vez fue darnos a conocer en aquel tiempo casi nadie los conocía como tal entonces darnos a conocer sí 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 esta segunda vez vamos como más para darnos a conocer pero más para mostrarles la gran variedad que tenemos nos hemos ido incrementando nuevos tacos así que esta vez vamos con todo vamos a darle y a darles a conocer lo más nuevo que tenemos claro 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 así que van a disfrutar muchachos la comida sabrosísima y pasen aquí también antes del taco wars o después del taco wars que ustedes gustan aquí a taquería la reina del sur localizada en 3820 industrial drive ahí está aquí la ciudad de pose city nos vemos muchachos yo estoy ocupadito porque miren te los tienes que acabar todos pero todos estoy ocupadísimo muchachos ve a ver cuánto trabajo tengo ay 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 vamos a ver vamos a ver vamos a darle y el toque ay yo creo que sí ¿se acuerda la más picosa esta? la roja ok puedo de la verde porque tengo tengo que cuidarme luego no puedo hablar con él vamos a ver vamos a ver a ver el visto bueno mmm 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 veremos si con eso qué delicia es nuestra arma secreta vamos a ver qué delicia miren ya me ha tocado probar varios de los tacos la competición está dura pero vamos a ver están bien sabrosos están muy 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 ricos me encantan así que vamos a ver qué es lo que dicen los jueces compadres yo no puedo decir quién es el juez yo no sé quién es el juez que gane el mejor pero que gane el mejor así es que digan ellos yo yo estoy satisfecho con el sabor me encanta está delicioso así que muchachos los dejo por el momento como pueden ver tengo mucho trabajo por hacer nos vemos en la próxima edición aquí de taco wars a través de 318 y no regresamos taco wars regresa con mucho sabores de 2022 más grande y audaz el festival de tacos y salsas más grande de la región el sábado 30 de abril desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche será la competencia de tacos afuera del auditorio municipal de Shreveport a lo largo de Elvis Presley Avenue ven y apoya tu restaurante o taquería favorito habrá música en vivo y área de actividades para niños para más información visita pricefest.com barra taco wars chau